Oración de la mañana de hoy lunes 2 de septiembre del 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios creador de todo cuanto existe, gracias porque me permites despertar con un bello amanecer que me anuncia el gran amor que tienes por toda la humanidad. Este nuevo día es una muestra de tu bondad infinita y en él puedo contemplar tu grandeza, tu poder creador y la perfección de tu obra. Eres un Dios maravilloso que ha puesto todo en favor de tus criaturas y hoy te agradezco por permitirme ser testigo de ello. Quiero que este día sea una oportunidad para acercarme más a ti, para aprender de tu ejemplo y para vivir conforme a tu voluntad. Hoy, Señor, me siento lleno de alegría al despertar en tu presencia, al iniciar mi día bajo tu amparo. Señor mío, quiero que seas la fuerza que me mueve a actuar con disposición, alegría, firmeza y serenidad ante todo lo que pueda presentarse el día de hoy. Gracias, Señor, porque sé que abrirás los caminos que me convienen. Estás siempre atento a mis necesidades, cuidando cada detalle de mi vida y por eso confío en que todo saldrá bien. Sé que tendré que luchar con todas mis fuerzas, pero lo haré con la certeza de que tú estás a mi lado, de que tu misericordia me sostiene y me acompaña en cada paso. Tu palabra es mi guía, mi consuelo en los momentos de dolor y tristeza, mi fortaleza cuando me siento débil. Es tu palabra la que me sostiene y me da la esperanza de seguir adelante, de no rendirme, de confiar en que nunca me abandonarás. Gracias por regalarme la fe, esa que me permite creer en tu amor, en tu presencia constante, en tu promesa de que siempre estarás a mi lado. Hoy quiero sentir tu abrazo, quiero sentir que me acompañas en cada paso que doy, que me sostienes cuando siento que no puedo más. En ellos también veo tu presencia, tu amor reflejado en sus gestos, en sus palabras, en su compañía. Gracias, Señor, porque a través de estas personas me muestras tu amor, ellos son un regalo que me das, un reflejo de tu bondad y tu generosidad. Ayúdame a valorar cada uno de estos encuentros, a ser agradecido por cada uno de ellos y aprender de su ejemplo. Que pueda ser también yo un reflejo de tu amor para los demás, que pueda transmitir tu paz y tu alegría a quienes me rodean. Te amo, Señor, y estoy dispuesto a escucharte siempre, porque sé que solo tú tienes palabras de vida eterna. Quiero sentirme protegido por ti, saber que nada malo me va a pasar, porque tú estás siempre a mi lado, cuidándome y protegiéndome. Gracias por este nuevo día, por la oportunidad de vivirlo en tu presencia, por todo lo que voy a experimentar y aprender en él. Señor, hoy me entrego a ti por completo, confiando en que harás grandes cosas en mí, en que me guiarás por el camino correcto. Amén. Ayunaré de algo que disfruto mucho, como sacrificio por la paz en mi familia, para que nuestra unión contigo, mi Señor, se fortalezca. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, tocad, con clarines y alzón de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Salmo 97 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones, hechas con tanto amor. Somos Red Católica.